Ahora más que nunca es importante aprender a manejar nuestras emociones. La situación que estamos viviendo de crisis es muy difícil para todos, muy difícil para todo el mundo y sentimos miedo. Cuando nuestra vida está amenazada, la salud físico-emocional de nuestros seres queridos o la nuestra está en peligro, el primer sentimiento que tenemos es miedo. Y le tenemos miedo al miedo, pero en realidad al miedo no hay que tenerle miedo. Tenemos que entender que el miedo es una emoción que pone a tu cuerpo en estado de alerta. Hace que generes una serie de substancias que te permiten reaccionar mucho más rápido, que te permiten reaccionar efectivamente ante una situación de peligro. Entonces, si tú estás sintiendo miedo en este momento, es normal. El problema es cuando dejamos que el miedo se convierta en pánico. Es cuando dejamos que el pánico se apodere de nosotros y cuando estamos invadidos por el pánico, empezamos a hacer cosas que ponen en peligro nuestra vida y la vida de la gente que amamos. ¿Qué tal, Elisa y Javier de Chisme No Like? Soy la doctora Lizy Rodríguez y hoy te traigo unos Lizy Tips para cómo manejar el pánico en esta época de coronavirus. ¿Cómo es que el miedo se convierte en pánico? Si a la situación real tú le agregas sobre información o estar 24-7 informándote de fuentes que no son las correctas y aunado a esto cambia tu estilo de vida y empiezan todas las preocupaciones por cuestiones económicas, por el futuro, y a eso le agregas que tú contribuyes a que otros se asusten por información que te llega a ti y te conviertes en parte del problema, estás tan saturado emocionalmente que lo que empiezas a hacer son cosas que te hacen daño en lugar de bien y te conviertes en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aprender a manejar nuestras emociones con esta situación del COVID-19, con esta situación del coronavirus que ha hecho que cambie nuestra vida completamente? Para empezar, no sobreinformarnos. Yo te invito a que no estés todo el día escuchando las noticias, que apartes un tiempo del día para que realmente te informes de las fuentes oficiales. Por supuesto que la idea es que te protejas y que sigas los lineamientos que está planteando todo lo que tiene que ver con salud y seguridad, pero no le exageres, porque hay gente que en este estado de pánico se está yendo al supermercado y comprando tres carritos de papel de baño o comida para seis meses o de repente haciendo cosas que eso sí pone en peligro tu seguridad. Entonces, así como no debemos de compartir información que ni siquiera sabemos que es cierta y no debemos de estar pegados a la tele todo el día, tampoco debemos de estar haciendo estas compras de pánico y tampoco catastrofizando ni futurizando, porque en realidad lo único que tenemos en este momento es este momento, el momento presente. Y este momento lo podemos ver desde diferentes perspectivas. O te conviertes en una víctima de la situación o te conviertes en alguien que realmente aporta para protegerse, para proteger a sus seres queridos y para no contaminar a los demás. Dicen que hay gente que vive en radiomiseria y que hay gente que vive en radioabundancia. Y la gente que vive en radiomiseria está, qué horror, qué fatalidad, por qué nos pasa esto. Y se sienten víctimas de la vida y el mundo y lo único que están generando es más de eso. Pero hay gente que vive en radioabundancia, que vive en radio, esto es una oportunidad, en radio, cómo le hago para ayudar a otros. Tú en qué estación quieres estar, en qué frecuencia quieres vibrar y cuáles son las cosas que te ponen en una frecuencia que lo que atraes es salud y lo que atraes es bienestar. Quedarte en casa no es sinónimo de estar en un calabozo encerrado. O sea, sí cambia a lo que tú venías acostumbrado, pero en realidad las rejas están en nuestra mente. ¿Y qué hacemos para controlar a la que yo llamo de cariño la loca de la casa, que es esta voz que te está hablando todo el día y que te puede hacer que estés en este momento viviendo un infierno o que estés con los pies en la realidad decidiendo qué vas a hacer en esta situación que sea productiva para ti y para los demás? ¿Qué hacemos en casa? Pues podemos optar por dejar que salga el Grinch que tenemos dentro, el Hulk que tenemos dentro, la Úrsula, y hacer invivible la situación. Podemos invadir el espacio de los demás, podemos contribuir a peleas, podemos sofocarnos y sofocar en este espacio a todos o podemos seguir ciertas pautas, podemos seguir ciertas reglas de convivencia que lo que van a hacer es que de repente te des cuenta de muchas cosas, entre ellas, pues que a lo mejor no te habías dado el tiempo suficiente para convivir con tus seres queridos y que puedes aprovechar este momento para convertirte en la mejor versión de ti mismo, que a lo mejor esto que está sucediendo te regala a ti la oportunidad de que aprendas a controlar tus emociones, de que seas más agradecido, que expreses más reconocimiento, que te vuelvas mucho más tolerante, que no estés buscando cualquier cosita para armar un pleito, que abraces más virtualmente a la gente que amas, que les mandes besos virtuales, que juegues con tus hijos, que puedas crear dinámicas donde separes, porque probablemente estás haciendo home office, lo que es el trabajo y lo que es tu vida familiar. Hay muchos tips que te quiero regalar para que en esta época de tanta convivencia puedas convertir esta convivencia en algo agradable y no en algo que escale a niveles de violencia intrafamiliar. Amigas y amigos de Chisme No Like, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Les mando muchos besos y abrazos virtuales.